hola a todos bienvenidos un día más a mi canal en el día de hoy os traigo una receta súper sencilla y rápida vamos a hacer una salsa agridulce vamos a comenzar con los ingredientes a ver por aquí tenemos una cucharada de maicena para espesar la salsa aquí tenemos una cucharadita de sal por aquí tenemos ketchup son dos cucharadas de ketchup si no tenéis ketchup podéis usar salsa de tomate tomate frito aquí tenemos cuatro cucharadas de vinagre yo he cogido vinagre de manzana el vinagre que tengáis en casa se os vale en la receta normalmente se hace con vinagre de arroz pero si no tenéis ponéis el vinagre que tengáis por aquí tenemos cinco cucharadas de azúcar y ahí tenemos 100 mililitros de agua que lo medio también en cucharas son 13 os he medido de cucharas de estas de las grandes para quien no tenga peso que pueda hacer la receta vamos a comenzar que es súper sencillo y vamos a tardar nada vamos a comenzar vamos a poner todo en un cazo es muy fácil todo junto menos la maicena lo demás lo ponemos en un cazo y lo vamos a poner en el fuego el ketchup le va a dar ese tono naranjita que tiene la salsa vamos a llevarlo al fuego mirar ahora que lo tenemos en el fuego lo vamos a ir removiendo y lo vamos a dejar que hierva mirar así tiene que estar unos cinco minutos para que evapore el vinagre veis como ya está naranjita vamos a dejarlo así unos cinco minutos y mientras vamos a coger la maicena con un poquito de agua y la vamos a disolver para después espesar la salsa echáis la maicena en el agua perdón por el ruido y la removéis para que no queden grumos así no vamos a utilizar toda normalmente solo vamos a ir echándolo poquito a poquito para ver cuánta va a necesitar porque tampoco queremos que se espese mucho y ahora vamos a ir echando la maicena y lo vamos a ir removiendo vamos a ponerlo a cucharitas ponemos una y lo removemos porque no queremos como hemos dicho que sea muy espesa si no tenéis maicena podéis coger cualquier espesante cualquier harina espesante es para que espese solamente yo elijo la la maicena porque es una harina súper fina y viene muy bien si la tenéis mejor si no cualquier espesante vamos a poner otra y vamos a remover a ver cómo va quedando van tres de momento yo creo que ya no le vamos a poner más porque después cuando enfría vuelve a pesar así la vamos a dejar un par de minutos después de haberle echado la maicena y después ya lo vamos a parar y vamos a esperar a que enfríe cuando enfríe voy a enseñar el resultado mejor ya está ya lo vamos a parar le pusimos toda la maicena la cucharada que puse era una cucharada de la que hemos medido todo pero la cucharada de maicena la puse rasa ya lo vamos a parar mirar la textura que tiene cuando enfríe se lo enseño y despedimos el vídeo ya se ha enfriado completamente lo vamos a echar quiero que veáis como cae mirad lo veis habéis visto que pinta tiene está perfecta está perfecta de espesor de color todo bueno pues espero que os haya gustado el vídeo si es así deditos arriba si no estáis suscritas a mi canal os invito a que os suscribáis y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 chau